Yo te meto en candela, prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tu ganas yo mato a quien sea Cypress yo son asesinos, yo fumo bota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tu quieres entender, yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la nueva partida en el hueco, justo yo te mojo y me quedo bien seco Dios me perdona porque no estabas listo, tu sangre en el piso y Cypress yo lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas que voy a comenzar y quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me espanto, tengo familia grande, si quieres un pedazo sigue ven pa'lante Mira, una vez más y por segunda ocasión El poder de la hierba abre la mente Y ahora en español, mira Como el profesor Jirafales dando su lección Aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis instintos me van guiando, yo pienso menos Pues no doy ningún paso en falso, si representando Artillería pesada presentando En mi cuarto, capitán piloto reador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo Por eso ahora acierto que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo Los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio revoluciones me mantengo Ahora si, tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los tocosos Mueren los tocosos Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los tocosos Mueren los tocosos Mi nombre es en perro, cuando ladro No hay problema cuando empiezo, te desmadro Si soy el cubici, soy y tengo mi machete En la tronca de la ranfla, izquierda de los cuetes Que tú leque, leque, ven pa' acá yo te la quito La mando pa' San Juan, encuéntrala en Puerto Rico Dejo dos chicos, nada suave como rico Soy el pingú, tremendo peligroso tipo Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones Empuja los botones, antes que tú las pones Mis palabras son el humo que te rompen los pulmones Hacen el que volar, que se dice, que se cuenta Vente y compre el disco porque ahora está a la venta Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda Y oye como Zen y el machete representa Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Miren los mocosos Salve en el silo por la calle siempre es peligroso El machete aquí rondando Corriendo en el pleito mueren los mocosos Desde Monterrey, el cerro de la silla Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mira, es un machete Partillería pesada Salve en el silo de los canes Mira Así es